Muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena se presentó en el sepulcro. Cuando vio que había sido rodada la piedra que tapaba la entrada, se volvió corriendo a la ciudad para contárselo a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús tanto quería. Les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior, vio que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiendo en los pasos, llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y comprobó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el paño que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es que hasta entonces, los discípulos no habían entendido la Escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó allí junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces, vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloró? Ella contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y entonces, vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué llorás? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a recogerlo. Entonces, Jesús le llamó por su nombre, María. Ella se acercó a él y exclamó, Maestro. Jesús le dijo, No me retengas más, porque todavía no he subido a mi padre. Anda, mete y diré a mis hermanos que voy a mi padre, que es vuestro padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Catalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos, y les anunció, He visto al Señor, he visto al Señor. Y les contó, lo que Jesús le había dicho. Gracias. 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 Gracias.